Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Administración Municipal a partir de mañana iniciará la construcción del plan de desarrollo en los corregimientos del municipio de Arauca. El 29 de febrero culminará la gira por el área rural. A partir de mañana la Administración Municipal inicia con la construcción del plan de desarrollo en los diferentes corregimientos de la capital araucana. El 29 de febrero terminaría la correría por los corregimientos. Una vez ya terminada todo el tema de la área urbana, iniciamos el día de mañana con todo lo que es el área rural para continuar con la construcción de este importante plan de desarrollo. Así todos ganamos. Mañana estaremos en el corregimiento de Cañas Bravas, precisamente en el centro poblado Puente de Lipa, Escuela El Jardín de los Niños. Mañana 21 de febrero a partir de las 8 y 30 de la mañana estaremos allí construyendo el plan de desarrollo. Así todos ganamos. Seguidamente, el día sábado estaremos en el corregimiento de Todos los Santos, en la vereda Nubes A, Escuela Nubes A. También a partir de las 8 y 30 estaremos allí en este importante corregimiento que es prácticamente la despensa agropecuaria de nuestro municipio de Arauca. Y el día domingo estaremos en el corregimiento de Santa Bárbara, en la vereda Matepiña, Escuela San Emilio. Allí estaremos en este importante corregimiento también de todo lo que es la franja ganadera de nuestro municipio, construyendo nuestro plan de desarrollo. Y ya el próximo fin de semana siguiente estaremos en el corregimiento de Mapurillal, vereda Las Mona, Escuela San Agustín, 28 de viernes, 28 de febrero. Y finalizaremos en el corregimiento de Caracol, en la vereda Bogotá, Escuela San Cayetano, el día 29 de febrero. Según el secretario de Planeación Municipal, Jair Santana, con la terminación de las visitas a los corregimientos, iniciarán la construcción del plan de desarrollo. Ya estaremos culminando todo este proceso de lo que son las visitas de construcción con la comunidad y de concertación, porque nosotros estamos haciendo todo el proceso de concertación de una vez para la comunidad. También la próxima semana ya tendremos un borrador del plan de desarrollo del municipio de Arauca, al cual tenemos que radicar en Corporinoquia y también al Consejo Territorial de Planeación, donde el Consejo Territorial iniciará también un proceso de mesas con los secretarios para todo lo que es la explicación de la temática por cada uno de los sectores del plan de desarrollo. El funcionario aseguró que la Administración Municipal tiene identificadas las problemáticas del área urbana. Ya en estos momentos nosotros tenemos todo lo que es el área urbana, ya tenemos identificadas las problemáticas más marcadas dentro de lo que es el área urbana y esperamos también sacar las problemáticas más marcadas también del área rural. Una de las problemáticas más marcadas que tenemos del área urbana es todo el tema de seguridad. En las comunas es el tema más fuerte, que tiene el porcentaje más fuerte de nuestro plan de desarrollo, pues es uno de los sectores al cual también tenemos que atacar y colocarle más metas en el plan. Igualmente tenemos temas álgidos como el tema de agua potable y saneamiento básico, seguido por el tema de vivienda y también por todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura en la parte de pavimentación. El jefe de la cartera de planeación manifestó que el 27 de abril se radicará el plan de desarrollo en el Consejo Municipal de Arauca. En el Consejo vamos a estarlo radicando el día 27 de abril, aspiramos radicarlo para que en las sesiones de mayo empiece todo el proceso ya de aprobación de nuestro plan de desarrollo. Mañana se realizará el trabajo de las mesas técnicas en la institución educativa del sector de Puente Lipa del municipio capital.